Manteneos en la calle, con todas las medidas de seguridad sanitarias, con el sentido común que vosotros siempre habéis demostrado cuando el gobierno no lo hacía, en los momentos más difíciles, protegiendo siempre a los más vulnerables y a los más débiles. Seguid en la calle como hoy habéis salido, no porque os llamara un partido político, sino porque sentís que vuestro deber es proteger a España, de quienes la quieren, despedazada, pobre y encarcelada. Un gobierno responsable directo de la peor gestión de esta crisis en todo el planeta. Y lo que es peor, un gobierno que está aprovechando la tragedia que ha provocado su independencia para imponer la agenda de su sectarismo totalitario, enterrando a los españoles. Mientras dejaban morir a los ancianos en residencias, se preocupaban en infiltrar a un comunista de obediencia extranjera en el Centro Nacional de Inteligencia. Mientras decían que las mascarillas no servían para nada, negociaban con separatistas a cambio de privilegios. Mientras se saltaban la cuarentena acudiendo a los consejos de ministros, ponían más multas que respiradores a los españoles que servían. Mientras condenaban a la miseria a miles de autónomos, pequeñas y medianas empresas de salariados, contrataban los seres de cargos políticos y acababan su homenaje de la vida. Han creído que podían pisotear los derechos de los españoles y que nos íbamos a quedar atemorizados y callados en casa. Otra vez más, con los enemigos de España, con los enemigos de la libertad, con los asesinos de ETA, con los supremacistas y con los nostálgicos de la ideología más criminal de la historia. Los nuevos comunistas de coletas largas y entendimiento corto que llaman a la guerra civil desde la tribuna del Congreso y lanzan a sus energúmenos en la calle para tratar de amedrentarnos. No importa ni su abuso de las instituciones, ni sus aliados asesinos, ni sus amenazas ni agresiones en las calles. España prevalecerá, como lo ha hecho siempre. Y volveremos a recuperar nuestra normalidad. No una nueva ni una vieja normalidad. Simplemente la normalidad de siempre. ¡Pero Sánchez, sin vergüenza, asesino mentiroso! ¡Pero Sánchez, sin vergüenza, asesino mentiroso! ¡Pero Sánchez, sin vergüenza, asesino mentiroso! Bueno, señores, venimos de la manifestación. Ha sido espectacular. Me esperaba bastante menos participación, pero ha sido increíble en todos los aspectos. Multitud y multitud. Y ahora compartiremos con todos ustedes, señores. Bueno, un fuerte abrazo a todos y viva España.